Mataron a Pancho Villa En la hacienda de Parra Don Venus de Noca Arranza se la tenía sentenciada Sobrándose a la revancha formándole una emboscada Don Venus de Noca Arranza se la tenía sentenciada Don Jesús a la barraza fue el que dispara primero Los soldados de Carranza mataron al guerrillero Don Jesús a la barraza fue el que disparó primero La muerte de Pancho Villa le vino por Obregón Porque la tumbó en la mano con un certero cañón La muerte de Pancho Villa le vino por Obregón Adiós, vamos a las pistolas que usaba Francisco Villa Adiós, vamos a las pistolas Adiós, vamos a las pistolas que usaba Francisco Villa Adiós, vamos a las pistolas